de este evento y a ti bueno decirte que mañana muy temprano a las 6 en punto vamos a estar ya con todo el país con opción 93 si yo quisiera que no despidiéramos sin dejar en la mente y en el corazón de todos y cada uno de los venezolanos el mensaje de Televen todos